Me, con la moto, quiero ir a atravesar el canal. No, yo quiero seguir el canal. , pero quiero viajar aquí. This is from Conakry, Guinea. Sí, but I want to cross the canal. Canal? Yeah, this is Niger. No, 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 no. I know a canal. Yeah, this is the river, the low. No, no. Low, all the canal. I want to go... Ah, aah, d'accord? ¡Ah, d'acord, ok! Ahora vamos a hacer campañas, ahora vamos a hacer un suringuele. ¡Sí, quiero ir! ¡No, no, no! ¡Ok! ¿Está seguro? ¡Está seguro! ¡Está seguro! ¡Está seguro! ¡Está seguro! ¡No hay problema! ¡Gracias! 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 ¡España! ¡Gracias! ¿Hablas español? ¿A mí? ¡Sí! ¡Oh, hablas español! ¡Joder! Y hablando en inglés. ¡Ah, portugués! ¡Un barco para cruzar! ¡Vuelo aquí en barco! ¡Si voy a Cangaba! ¡Cangaba! ¡Voy a tener un ferreira que quita la vaina! ¡Le ferreira! ¡Ok! ¡Quita la campana por otro lado! ¡Ok! ¡Fíjate el problema! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Se supone que en este pueblo debería haber un ferry. Se vio entre nada y poco. Porque es de la cuesta vez que me mandan a un sitio. Pero... la esperanza es lo último que se pierde. La alarmita de los cojones sigue sonando. La he metido en mi despensa de comida y todavía la oigo. Hasta que se quede sin pila. Me está desquiciando. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Tengo toda la tarde buscando el maldito ferry. Se supone que es una pinza del disco de seguridad para que no me la roben con alarma. Si la tocas, cuando está puesta, esa es la idea, cuando está puesta en la moto. Si alguien la toca, se pone a pitar y dice, ¡Vale! Vale, esa es la idea y muy bonita. Y el problema es que está sin poner y está pitando igualmente. No sé yo, ¿eh? Mucha, mucha pinta no tiene. Ahí está el níger, pero meterme otra vez por arena creo que no va a ser buena idea. ¡Joder! ¡Bonjour! Vamos a ver, por favor, que haya un ferry. Veo motos, por allí vienen motos. Por aquí viene gente. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me la juego o no me la juego? Aquí viene un escalonaco. Es que será una tía de pardas si me caigo ahí. ¿Ferry? ¿Esta ferry? ¡De acuerdo! ¡No! ¡Es Daddy! ¡No! ¡No? ¡No! ¿Te da este camino? ¿Qué es el camino? Yo quiero viajar el canal. ¿Cero? No. ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué cerquita ha estado eso! No me jodas, ahora se ha roto este. ¡Madre mía! ¿A dónde me estoy metiendo? ¡Mira la ermita de fondo, así que... ¡Ojo, arena! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Hay que quitar aire. Good day Hello Algata Agata Oh tort A cót太 necesario these guys que hay de alambuñe ah 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 faut donner 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil en poussée yúm 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 2 mil 5 mil 5 5 mil 5 mil 5 mil ok 3 mil yúm yúm 3 mil 4 mil se bon es solo esto hasta aquí y luego suba 4 mil 4 mil 5 mil 5 mil 4 mil es solo desde aquí hasta aquí 5 mil 5 mil 0 4 mil 4 mil 9 10 5 mil 10 15 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me va a dar un infarto! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Canta! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! y 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 que se anden con ojo esas camas hoy que como no se me vaya mucho de precio voy a dormir como un marqués pero todavía falta yo lo siento moto hoy pero todavía no es terminado vas a pillar vas a seguir pillando y no se gastará la pila la pinza escena si no me equivoco el apartado de la batería lo tienen bastante bien cubierto por lo que veo lo que no tiene muy bien cubierto es el hecho de que si está desconectada no suene hoy pago lo que me pidan menos mal que ellos no lo saben pero y todo lo que me pidan se lo voy a pagar con mucho gusto además que quieren 3.000 3.000 que me piden 6.000 pues para ellos 6.000 no veo cuando me ponen los baches de repente no los veo estamos por Zambogu y ahí dice poste de controles están más durmiendo los policías ahora he conocido gente he acampado y desacampado he pasado por un montón de poblados he cruzado unas montañas he parado en Sibi a comprar huevos y comida he hecho una tortilla he robado unas papayas de un árbol mangos quiero decir he intentado encontrar un ferry me he perdido 40 veces me he mandado para arriba para abajo me he metido en la playa me he quedado atascado luego parece que he encontrado el sitio del ferry he cruzado un puente roto me he vuelto a quedar atascado en la arena he conseguido avanzar toda la puta arena esa he subido mi moto a una canoa de madera que tenía bastante agua dentro he cruzado el níger en canoa me he metido muchos kilómetros de out road de noche me he metido otros tantos de carretera todo esto pasando por 50 poblados fácilmente ha sido un día muy completo he cruzado también algún riachuelillo con la moto y seguro que me dejo cosas todavía el día no ha terminado espero que termine ya más novedades pero todavía me separa 70 kilómetros que empiezo a estar cansado pero ya me queda muy poquito me quedan 30 kilómetros más o menos veo luces al fondo y parece una ciudad Diegentina vale esta no es pero esas luces deben ser mi ciudad espero que la sea faltan 5 minutos para las 11 pero la verdad que estoy hecho polvo he llegado increíble pero cierto una pastelería mañana voy a vaciar esa pastelería pero vamos voy justito he llegado de gasolina vamos a ver si encuentro el sitio que me habían dicho donde puedo poner la tienda de campaña por eso que he venido hasta aquí y si no lo que sea esto tiene pinta de ser una ciudad bastante grande así que lo que me pidan lo pago Bunguni Bunguni tengo un hambre que me muero y a todo esto sigo pitando eso sigue con batería no me lo creo he llegado Buen día ¿Habas? ¿Habas inglés? ¿Anglés? No ¿Habas inglés? No Quiero saber cuánto para la tienda He pillado la habitación fíjate lo que te digo no podía con mi vida una habitación hace meses que no supongo que tendrá ducha adentro espero 12 euros y como tenga ducha cohaliente voy a estar ahí 4 semanas no puedo con mi alma ha sido un día larguísimo larguísimo pero aquí estoy y lo he conseguido hace una semana que no me he dicho nunca agua fría no es mi cumpleaños pero me lo merezco me voy a poner comprar todos los bollos que había en la tienda no 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 no